Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Luz Mar y te dejo cordialmente invitado e invitada para que te suscribas allí, sí, ese botoncito rojo, dale click Si me escuchan un poco diferente, es porque he estado enfermo estos días, me dio sinusitis y de verdad que es agradable y los que conocen de esto pues saben a lo que me refiero, entonces a lo mejor voy a estar así o voy a estar tosiendo entonces para que por favor disculpen eso, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre lo que me gustó de Seúl cuando estuve viviendo allá, ya hice un video de lo que no me gustó y lo voy a estar dejando por aquí o por aquí entonces para que vayan a verlo, si quieren, espero que sí, y pues, sin más, sigan viendo el video Lo primero que voy a decir que me gustó de Corea y que lo, ya desde antes estando en Venezuela digamos que lo experimenté, es la gastronomía coreana, wow, la variedad de comidas es increíble en el tiempo que estuve viviendo ya creo que todavía me faltaron muchísimos platos por probar ojo, no voy a decir todos los nombres de los platos que consumí porque de verdad que no los recuerdo pero sí voy a nombrar como dicen los principales y este sería el bulgogi, teyamchigae, quinchichigae voy a estar dejándole las imágenes para que vayan viendo los tipos de platos y a lo mejor les vaya diciendo si son picantes, si no son, porque por si no lo sabían mucha de la gastronomía coreana es muy picante, no todos los platos porque sí consumí muchos que no lo eran y que igual eran riquísimos, entonces el sol untang es una sopa, es como un caldo y este no es picante y es muy rico, también el sanghetang, uy ese me encanta que es con pollo quinchichigae creo que ya lo mencioné, o sea, quimpa, bimpa y para de contar, o sea, comí tantas cosas que yo, Dios mío, ¿qué es esto? ojo, yo como picante, me encanta el picante, así que por eso, o sea, no vi o no di pero a ninguna de las comidas que mi esposo me da, me mostraba, porque la verdad es que como ya yo comí picante claro, no al nivel en el que comen ellos, pero estando allá me volví una experta entonces, de verdad que la gastronomía coreana es muy variada así que si llegan a ir allá, o sea, no se fijen solamente en que, ay que es picante obvio, sí tienen que decirle a las personas que algo que no pique porque cuando ellos te dicen, pica poquito, es porque pica muchísimo si no comes picante, ¿ok? entonces, para decir picante es, me voyo nomu me voyo nomu es, nomu me voyo es pica mucho, entonces este, ellos, ande, enanio o sea, te van a decir chocun, ande o, ande este, o anio es no y chocun es como que poquito pero no hagan caso, díganle que no sea picante, o sea, pidan un plato si usted, obvio, no come picante pero si usted es como picante, dense vida ay, porque de verdad que lo van a disfrutar ay, si me faltó, y me faltó el, el, san yok san eso es como decir la, la parrilla coreana pero es solo cochino le voy a dejar por aquí, eh, la imagen es cochino asado y los restaurantes de Corea, este, son muy diferentes por ejemplo, a los que yo he visto aquí en mi país o en los países que he ido de Latinoamérica porque, para, este, cuando tú entras a un restaurante coreano hay varias mesas voy a estar dejándoles imágenes para que se den cuenta hay varias mesas redondas con unas especies de de, de, de banquitos donde tú le quitas la tapa y adentro puedes meter tu suéter porque así, tu suéter o cualquier cosa que tengas porque así, eh, no se llena del olor cuando vayas a asar la carne entonces, hay unos tubos que vienen desde arriba del techo que son los extractores de aire los cuales están arriba de la parrillera como tal que está en el medio de la mesa entonces, eh, esos tubos extraen el humo eh, y, eh, no, no llena todo el ambiente y de verdad que es increíble porque yo no había visto eso yo no sabía ni para qué eran esos tubos cuando vi que es esto claro, se me prendió el bombillo y yo dije, para extraer el humo wow, qué buena idea y esto más que todo lo de las parrillas se hace así porque cuando hace mucho frío a los coreanos, pues, este cuando van a comer a estos restaurantes pues les gusta porque así se pueden calentar con la parrillita ajá, eso en cuanto a la gastronomía y en cuanto a la infraestructura de los restaurantes porque mira, van a encontrar variedad de restaurantes uff, uff así que la cuestión es, eh ubicarlos porque no todas son sabrosas no todos los restaurantes venden comida sabrosa oh, oh mi esposo como es chef él sabe los lugares en específico pues donde venden comida muy, muy deliciosa ok, entonces esa sería la primera ustedes saben que esto de enumerar se me va a pasar pero ya lo tengo anotado aquí en mi cuadernito entonces voy a estar viendo hacia abajo para ir acordándome porque estoy un poco congestionada y pues se me olvidan las cosas lo segundo lo segundo que me gustó de Sebul es el internet o sea la velocidad la facilidad o sea es otro nivel voy a esto si es cierto es otro nivel el internet es muy pero muy bueno y lo puedes ubicar o puedes tenerlo en los autobuses si hay a veces hay wifi algunos autobuses creo que no les funciona porque me monté varios pues donde no les funcionaba pero este en los autobuses hay en el tren también hay wifi si va un poco más lento en el tren porque como todas las personas que están allí pues están conectadas este no sé asumo yo que por eso es un poco un poco lento allí en el tren pero en tu en tu casa obvio si tienes tu plan de wifi eso es una maravilla otra cosa que es buenísimo que tiene que ver con el internet es que en Corea hay muchos cafés o sea como está además de Starbucks hay un montón creo que se pronuncia así Starbucks o sea bueno hay muchos y estos establecimientos por lo general son muy grandes y tienen muchas mesitas y ambientes y son lugares muy agradables de hecho cerca de donde yo veía clases estaba uno que me encantaba pero ahorita no me acuerdo el nombre ay se me olvidó el nombre y me encanta ese café bueno por la decoración por la música porque es como muy occidental entonces ahí hay wifi gratis o sea tú vas pides una bebida te sientas y puedes pasar todo el día solamente con esa bebida ahí puedes pasar todo el día puedes llevar tu computadora puedes hacer tus conferencias llevar a tus amigos para hacer reuniones hablando sobre X ya sea de estudio ya sea de trabajo en fin es buenísimo eso de los cafés a lo mejor en sus países existe pero aquí en Venezuela para mí o sea era la primera vez que lo veía entonces me pareció excelente porque cada vez que yo salía de mi clase yo me iba allá y empezaba a repasar todo y a responder todas las cosas que me mandaban y además empezaba a tomarme fotitos o empezaba a aprovechar pues el wifi que tenía allí para ver las redes sociales entonces esa opción eso me encantó me encantó porque te hace la vida muy fácil por ejemplo si tú estás aquí en tu casa pues te cortaron el plan de internet o no tienes pues plata para pagar te puedes ir a un café de eso pedir un cafecito y quedarte todo el día y hacer todo lo que tengas que hacer allí y te resuelven la vida lo otro que me gusta o lo número 3 los servicios públicos wow en realidad ustedes dirán ¿y qué tiene? claro porque a lo mejor los países donde ustedes viven pues no tienen problemas de transporte no tienen problemas de electricidad no tienen problemas con el aseo y pare de contar que son los problemas que tenemos aquí en Venezuela entonces voy a empezar con el transporte público wow en Corea en Seúl no hace falta tener carro de verdad no hace falta es preferible montarte en el autobús el tren porque eso es una maravilla o sea eso es claro ya luego que te adaptas pero es tan pero tan fácil que en la parada donde yo estaba viviendo la parada que me quedaba más cerca tenía tres paradas que me quedaba muy cerca los autobuses pasan cada cinco minutos hay paradas donde hay como casetas y en esas casetas pues aparecen como unos pequeños televisores donde te van indicando el número de bus que viene en vía y cuánto le falta por llegar en donde yo estaba en mi parada no tenía esas casetas pero si tenía como una cuestión así que parece como una cuestión de un anuncio publicitario pero ahí tenía la pantallita pequeñita y de repente yo me acuerdo ay no lo que es no saber de eso yo estaba en la parada y yo veo el aparato hacia ahí porque ahí en la partecita de abajo aparece como el croquis del recorrido que hacen los autobuses que pasan por allí porque los autobuses en Corea se identifican por número bueno entonces yo estoy parada muy tranquila esperando mi autobús y de repente el aparato habla y chivo no sé qué y yo me asusté yo que le pasa a esas máquinas claro yo al principio no entendía que era lo que decía pero lo que decía era que en tres minutos viene el autobús número tal o faltan cinco minutos para que llegue el autobús número tal entonces eso era lo que te decía la máquina oye ya después yo la puedo extender pero al principio no sabía para qué era y yo wow ok claro yo también hubo después de un tiempo yo bajé unas aplicaciones a mi teléfono para ubicarme con esto porque en esas aplicaciones pues tú puedes ver cuánto le falta el autobús para llegar a tu parada entonces si tú estás ponte no quieres perder ese autobús porque esa es la hora justa para que llegues a otro lugar donde vas entonces te puedes apurar o simplemente te das tu tiempo porque sabes que todavía le falta entonces esas son opciones muy pero muy muy buenas en lo referente al transporte público cuando se trata de los autobuses otra cosa que me gustó muchísimo de Corea es que cuando tú por ejemplo haces un recorrido en el bus te bajas en una estación del metro te montas en el metro luego que te montas en el metro te bajas y te vas a montar en un autobús para ir a otro lugar ese pasaje te sale gratis el pasaje del bus pero creo que son 10 o 15 minutos o segundos no creo que son minutos 5 o 10 minutos que no deben de pasar cuando te bajas del metro para ir montando y ya que te tienes que montar en el autobús para que no te cobren el pasaje esto más que todo es una ayuda para las personas que son como estudiantes que yo digo que para todo el mundo porque en sí es para todo el mundo porque si tú eres de bajos recursos y no tienes este pues porque el pasaje no es costoso quizás para quien ya vive allá y tiene un trabajo estable pero para una persona o por ejemplo para un extranjero que tiene todo su dinero contadito y medido porque tiene que pagar muchas cosas pues es algo de mucha utilidad no pagar transporte en ese sentido ¿no? este que fue lo otro también que me gustó es que para utilizar el metro claro tienes que aprender coreano o saber inglés porque obvio o si sabes algún chino si sabes el chino japonés bueno ya es otra cosa pero luego de que ya tú te ubicas en el metro este es muy fácil porque las líneas del metro las identificas por colores entonces por ejemplo tú tienes que hacer transferencia este en una estación para ir a otro para ir a otra línea por ejemplo yo utilizaba la línea número 4 que es de color azul marino entonces si yo quería ir a la línea número 6 que es de color naranja creo no recuerdo bien pero les estoy dando un ejemplo y yo tenía que hacer transferencia ok yo me bajaba y prácticamente ahí donde estaba este en la parte de abajo había un color naranja o había un color tal entonces ahí te dice este el número de la línea este de ese color entonces tú tienes que seguir esa línea anaranjada y esa línea este te va a indicar donde está o sea para que vayas a abordar ese tren a veces tienes que caminar pedazos bien largos porque a mí me tocó caminar bastante pero así vas conociendo así vas viendo entonces de verdad que es facilísimo utilizar utilizar el metro pero tienes que saber porque en mi caso se me hizo muy fácil porque ya yo sé leer coreano entonces era muy sencillo ubicarme este y otra cosa que bajé una aplicación que me hizo la vida muchísimo más fácil en realidad eran dos aplicaciones una para saber porque yo siempre cuando salgo de las estaciones del metro me pierdo siempre salgo por la puerta que no es entonces que hice bajé mi aplicación para saber la puerta exacta a donde yo iba porque el mapa te va a mostrar el GPS te va a mostrar la ubicación del edificio y las zonas donde vas y que número es entonces eso yo me iba a la otra aplicación que tenía del metro y ubicaba si era esa la estación por donde tenía que entonces buscaba el número si era la 1 la 2 la 3 porque hay estaciones de metro que tienen hasta 7 salidas entonces allí tú te puedes ir buscando que eso era lo que yo hacía para no perderme este entonces en cuanto a el sistema los servicios públicos como lo era el transporte es una maravilla la electricidad también me parece una maravilla porque nunca falló o sea y lo digo así porque es que yo estoy viviendo en Venezuela y pues el sistema de electricidad aquí es fatal de verdad que sí es lo peor es lo peor que hay entonces ajá en cuanto al agua pues buenísimo de verdad que todos los servicios funcionan perfecto o sea como un país desarrollado ok bueno no hay que decir no hay más daquer sí ah referente a esto están unas porque en el transporte público tú puedes pagar con moneditas pero hay unas tarjetas así que le dicen T-Money estas tarjetitas te sirven si tú las recargas pues claro obvio te sirven para pagar el autobús te sirven para pagar el metro y también te sirven hasta para pagar el taxi pero este obvio dependiendo de la cantidad de dinero que tengas allí adentro puedes pagar un taxi porque si tú vas a una distancia tal porque los taxis cobran por distancia y dependiendo de la distancia te puede salir desde 3 mil creo que la tarifa mínima son 5 mil wones creo 5 mil wones que son casi 5 dólares o son 5 dólares algo así entonces este si tú tienes esa cantidad en tu tarjeta pues tú se la das y la colocas allí en un respaldito que tiene para colocar la tarjeta se des cuenta y listo te bajaste de tu taxi y no ha pasado nada ok este eso otra cosa que también me encantó desde de Seúl es esto ya es en cuanto a señalizaciones en las vías en las vías públicas pues en las vías públicas para manejar o sea esto no es que todo es para los que manejan los que ya manejamos sabemos que cuando vamos de viaje por lo general los carros que vienen contravía y es de noche molestan mucho en la vista porque tú vas manejando y por lo general en esas vías pues no hay luz no hay foco sino solamente lo de los carros que vienen contravía y esa luz te deslumbra a mí pues me pasa entonces ¿qué hacen en Corea para evitar esto? este colocan las divisiones de las vías este a una distancia donde tú cuando vas manejando pues no ves el este no ves la luz que viene en contravía o sea no te molesta porque no la puedes ver y es una maravilla otra cosa que también me encantó es la seguridad vial ¿por qué? porque en cada tramo este hay como hay detectores de que son de tránsito y otros que son de la policía y también hay cámaras entonces por ejemplo el GPS te indica cuando están esos detectores o esas cámaras encendidas y te dice que ponte en 10 metros viene una cámara tal para que reducas la velocidad por si vas a exceso de velocidad porque en la vía se supone que si tienes que ir a 70 o 80 y pasa esa cámara o el detector este el va a leer que tú pasaste rebasaste la velocidad y te van a enviar a tu correo este un aviso una notificación o la multa que corresponde dependiendo de si ya creo que es la tercera vez que lo hace entonces cuando porque a mi esposo le tocaba viajar mucho entonces yo me iba con él y en las vías había como que unas cuestiones así que parecían como los focos de la policía que tienen esos colores pero eso lo que hace es que detecta el chi de tu carro y ve a qué velocidad tú vas si tú vas a la velocidad adecuada no tienes rollo pero si tú vas a exceso de velocidad mi amigo espérese esa multito entonces eso me encanta porque ¿qué pasa? ¿qué hace que las personas que manejan muy rápido pues desaceleren entonces tratan de que no haya tantos accidentes viales que igual siempre a veces los hay porque ¿qué pasa? que en Corea toman demasiado beben mucho entonces eso es un detalle que yo creo que también ellos utilizan esa seguridad vial tanto por eso también porque conducen muchas personas mayores conducen entonces ellos son causantes en la mayor parte de los accidentes viales porque estas personas mayores se quedan dormidas o porque no sé entonces no es que yo diga que las personas mayores no deben manejar sino que por ejemplo largas distancias no deberían de hacerlo porque se pueden cansar en fin yo digo que siempre deberían de estar con alguien en fin me estoy desviando del tema entonces eso es una cosa que me encantó porque me pareció muy seguro entonces les voy a contar una anécdota el carro de mi esposo tiene una tarjeta o sea aquí donde tú conduces en esta parte así como que cerca de no sé cómo explicarles bueno allí él tiene una tarjeta que es como una tarjeta para pagar los puestos esos de los peajes en lugar de tú para ativarle el dinero a la persona tú pasas de largo y él lee esa tarjeta y lee el chi del carro y te des cuenta ¿verdad? claro esa tarjeta tienes que recargarla pero ¿qué pasa? que mi esposo le había colocado algo a la tarjeta y entonces la cuestión esa por donde pasamos no pudo leer la tarjeta entonces yo le digo ahí le mandó un mensaje la broma y yo le digo ¿sabes qué? tapaste eso y no te lo puedo leer y me dice no entonces a los días le llegó a la casa un correo o sea una carta entonces él abre y en la carta le aparece que él tenía que pagar ¿por qué? tenía que pagar ese peaje pues que no pagó entonces le estaban dando los días tal para que fuera a cancelarlo y le mandó una foto donde aparecía la placa del carro él manejando y aparecía yo pero me habían borrado la cara o sea la habían difuminado y yo me quedé wow no sé a lo mejor para ustedes si viven en un país desarrollado ni pendiente perro caliente pero yo que yo aquí en Venezuela que esas cosas no se ven me debo impresionadísima entonces sí señor o sea para que te cueles y te quedes sin pagar eso no pasa allá este creo que eso es todo lo referente a ese punto ahora vamos con el cuarto creo no es el cuarto vamos con el quinto ok el quinto que me encanta me encantó y eso es la seguridad que existe en Corea ojo cuando yo hablo de seguridad no me estoy refiriendo a que en Corea no existen delitos o no ocurren delitos no sí pasa pero yo me estoy refiriendo a la seguridad por ejemplo lo primero tú puedes utilizar tu teléfono celular en cualquier parte o sea donde vayas a la hora que quieras como quieras en fin puedes hacerlo y no estás con el miedo de que alguien te vaya a llegar por detrás que te vaya a llegar un motorizado epa párate ahí pásame eso o sea ya no va a pasar eso aquí sí pasa bueno resulta que cuando yo o sea yo recién llegadita o mejor dicho la primera vez que yo fui para conocer mi suegro este yo me acuerdo que mi esposo y yo en ese tiempo él no tenía todavía vehículo porque lo había vendido entonces yo me acuerdo que él y yo íbamos caminando por una calle pero estaba como medio oscura y yo estaba así yo le decía a mi esposo aquí no es peligroso y yo con el teléfono metido por aquí Dios mío es que me acuerdo de decir me da demasiada agua y ahorita me dan hasta que esto bueno en fin y yo le digo a él mira aquí no es peligroso entonces él me dice no yo seguro sí entonces yo me saco mi teléfono y ahí él se muere de la risa porque me dice yo esto no es igual que Venezuela no te preocupes este aquí es muy seguro aquí no te van a robar y yo que este y de verdad que es así o sea luego me di cuenta que tú puedes usar la rama que tú quieras los zapatos que tú quieras las prendas que tú quieras como tú quieras y nadie te va a estar robando nadie este te vas a molestar es de verdad que te sientes tan bien o sea el tiempo que yo estoy viviendo allá fue como que por eso es que yo digo que a veces las personas en Corea se aburren porque como no tienen la emoción que hay por ejemplo aquí en Venezuela o en algunos países de Latinoamérica donde tú tienes que estar caminando rapidito el teléfono te lo metes por aquí por aquí en fin entonces andas como con esas adrenalinas y pendiente de las cosas en cambio allá no allá en Corea tú andas así todo el seguro ah qué maravilla y bueno me imagino que a veces te puedes hasta aburrir pero en realidad es maravilloso en serio o sea una sensación de paz donde ya no te tienes que preocupar por eso no tiene presa de verdad que no entonces sí es seguro en ese sentido y otra cosa en cuanto a la seguridad ah esto esto me dejo así como que qué en serio aquí me dejo tú no puedes dejar nada o sea tú tienes tu negocio y tienes allá afuera en la puerta con unos mostrarios serían o vitrinas pero obvio con un vidrio por delante para que nadie esté metiendo la mano ¿sabes? y se lo vaya a llevar allá no allá en Corea en las tiendas en muchos muchos supermercados relativamente pequeños tienen muchas cosas afuera o sea y sin nadie vigilándolas prácticamente tienen este que por ejemplo si son verduras si son productos si es ropa o sea tienen muchas cosas afuera de su negocio y están ahí o sea sin cadena sin nada dice uno que sin nada pero en realidad están con cámaras y en sí a eso iba por eso es que Corea es muy seguro porque hay cámaras por todos lados aunque esto puede ser algo de cierta forma negativo porque es como que si estuvieran invadiendo tu privacidad a la vez es muy positivo porque si ocurre algo si te roban algo este pues todo se puede ver por cámaras porque además de estar las cámaras que son de la policía las cámaras de la cuestión de tránsito también están las cámaras de los negocios o de los locales privados que también colocan sus cámaras para lo reforzar entonces a mi esposo le pasó una vez que él estacionó el carro en frente de un negocio y cuando fue a recogerlo pues el carro tenía un raspón entonces ¿él qué hizo? se fue al negocio que estaba al frente donde él vio que había cámara y empezó habló con el dueño del establecimiento y empezaron a buscar a buscar a buscar a buscar hasta que ubicaron el carro que le rayó fue un carro como un carro de verbo no sé era un carro grande que pasó entonces no se metió bien y pues lo rayó entonces él ya vio el carro vio la placa entonces ¿qué hizo? se fue a la policía creo que fue a la policía o al tránsito ay no sé él se fue ay yo creo que se manejan las dos igual creo que en la misma policía de tránsito ay no me acuerdo bueno no sé él se fue hasta allá y este puso su denuncia dio como referencia al negocio y además él grabó ese video en su teléfono y se lo pasó al señor estos señores se tardaron como un día sí un día creo que al día siguiente ellos fueron al negocio y ellos gestionaron todo con el seguro del otro señor entonces eso se gestionó solo a él lo único que hicieron fue que lo llamaron y le dijeron que el seguro fue el que lo llamó y le dijo cuándo iba a poder venir entonces me puso como tenía que trabajar fuera en otro lugar le dijeron a él que él le preguntó perdón él les dijo bueno yo tengo que trabajar en otro sitio no me puedo quedar sin carro entonces no se preocupe que nosotros le vamos a entregar otro carro para que usted pues ande sin ningún problema entonces como nosotros íbamos a estar en Seúl sino en Chonju ¿qué hicieron? buscaron un lugar allá o sea uno de esos establecimientos para arreglar el carro y llegaron la persona que vino a buscar el carro le trajo otro carro a él y se lo dejó allí en el lugar donde trabajaba mi esposo y se llevó el vehículo de mi esposo y eso duró como dos días nada más eso fue rapidísimo y así se gestionan las cosas allá muy rápido yo me quedé así wow ok ok en fin ok ¿qué otra cosa me gustó? ah ¿saben que los vehículos en Corea? bueno no todos pero por ejemplo el de mi esposo o sea no tiene caucho abajo no tiene caucho de repuesto pues yo le digo a él ¿qué? pero ¿y cómo haces este pinche un caucho o algo? nada se llama el seguro y yo ajá pero claro yo estoy acostumbrada y pensando aquí pues a la situación como se maneja en Venezuela y él me dice no Dios mío no señor aquí es diferente aquí tú llamas al seguro y ellos tardan máximo unos minutos o sea 30 minutos porque ellos ubican el establecimiento que se encuentre más cerca de donde pueda estar uno accidentado y allí mandan a la persona para que cambie el caucho y listo no ha pasado nada o sea las cosas son muy diferentes allá pues funciona ajá entonces esa es una de esas cosas que me gusta ya le voy a decir la cesta al principio no me gustaba pero luego me encantó y es que a medida que van pasando las estaciones pues obvio que uno tiene que ir cambiando la ropa entonces por lo general cada año hay algo nuevo entonces hay algo bonito entonces me gustaba eso ver por ejemplo cuando llegaba verano pues tenías que cambiar y guardar toda tu ropa de invierno de primavera o sea de otoño guardar todo eso esa era la parte negativa pero la parte positiva era cuando sacabas pues la ropa de verano y si no tenías suficiente ropa de verano pues tenías que comprar más x de comprar tú sabes comprar entonces o cuando llegaba la temporada de otoño primavera que de verdad esas son las dos estaciones que creo que me gustaron muchísimo más y la ropa es muy pero muy bonita entonces eso me encantó o sea como que cambiar la moda que cambia con cada estación yo claro para ustedes si viven eso en sus países pues no no lo ven no lo verán distinto pero yo sí porque aquí en Venezuela es un eterno verano aquí en verano todo el año excepto algunas temporadas que es lluvia que es cuando uno le dice invierno pero en realidad son lluvias y no hace frío nada ajá la séptima pues una maravilla yo me quedé así como que what the fuck oh my god bueno las tiendas de conveniencia que duran 24 horas yo tenía dos cerca de donde vivía y cada una era una era de Yeleven y la otra no recuerdo el nombre bueno estas tiendas son una maravilla ahí tú consigues casi no de todo obvio pero sí consigues que si bebidas hasta licor cerveza café jugo puedes conseguir chuchería en fin puedes conseguir hasta hamburguesas ya preparadas sándwiches ya preparados este ramen instantáneo y esta es la parte buena que tú por ejemplo sales en la noche tal te vienes de tus amigos de rumbear x cosa que yo no hice pero o sea digo haciendo el ejemplo de muchos jóvenes coreanos allá que por ejemplo se hacen las 2 o 3 de la mañana o no sé si te da hambre a esa hora pues tú vas a tu tienda de conveniencia te tomas uno de esos ramen instantáneos que vienen así como de envases así porque allí hay mesas y hay microondas y hay vasos no creo que los vasos los tienes que comprar bueno hay microondas donde tú pones destapas metes eso ahí en el microondas y se pone a cocinar y tú muy tranquilo vienes y comes allí mismo también pues hay cafés instantáneos donde tú pides están los coffee eyes que a mí me encantan los cafés fríos y tú pides el vaso ya que viene con el hielo y como el sobrecito así de café líquido y lo que hace es que tapas tu vaso le echas el café y ahí está mi amiga todo el resto o sea claro esto no es muy saludable así que no se puede hacer todos los días pero es económico y rápido entonces para por lo menos resolver buenísimo 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 entonces estas tiendas de conveniencia para mí de verdad fueron lo máximo otra cosa en esas mismas tiendas de conveniencia puedes recargar las tarjetas timoney para lo del transporte y las recargas pues con efectivo no las puedes recargar con o sea pagando con débito o sea tiene que ser en efectivo pero la octava en seguro existe un mercado que se llama don demo creo que se pronuncia así bueno voy a estar dejando el nombre por ahí este mercado este hay unos sectores que funcionan desde temprano en la mañana hasta la tarde hay unos que funcionan desde mitad de día hasta la madrugada hay otros que funcionan empiezan a las 7 o 8 hasta el otro día a las 7 o 8 de la mañana o sea que funcionan toda la noche es dependiendo de los sectores a donde tú vayas ahí en donde porque es un espacio muy grande donde hay varios edificios y por lo general esos edificios tienen muchas muchas tiendas de departamentos donde venden ropa donde venden zapatos donde venden correas donde venden medias donde venden ropa interior mira hay de todo de hecho ese mercado es muy visitado por este otros países asiáticos porque allí compran al mayor y ellos revenden en su país entonces este si tú vas con unos buenos dolaritos puedes comprar muchas cosas muy buenas allí en donde porque venden de verdad de todo de todo y ese es uno de los sectores que yo digo que trabaja este casi que 4 horas o sea que siempre va a estar despierto al igual que hay otros sectores como Itewon priorita hay otros que son más como turísticos para extranjeros donde hay pues mucha vida nocturna ahí en esos lugares si tienes que tener mucho cuidado porque al haber extranjeros pues es un poco más peligroso entonces este son zonas que son muy chéveres de hecho les voy a contar una anécdota de que yo me fui de rumba con una amiga hondureña bellísima ella que tiene tres coreanitas tres hijas preciosas este que me invitó a ir con unos amigos a una disco entonces ella me dijo el que animas y yo le digo bueno si dale entonces me fui este y duramos bueno toda la noche fuimos como a tres lugares uno estaba full el otro fue bueno me encantó en realidad me divertí muchísimo muchísimo porque todas las personas que estábamos allí eran una dominicana este ay no me acuerdo ah había una chica una chica peruana muy linda también todos éramos latinos todos bailábamos salsa todos bailábamos merengue o sea la pasamos demasiado bomba demasiado buenísimo este que otra este me desvié del mercado donde bueno en este mercado donde me pueden conseguir de todo ya lo dije antes este zapato y todo eso o sea ojo estos no son mercancías originales si puedes conseguir en tiendas mercancías originales pero de dudosa procedencia entonces porque uno dice no que en Corea es ilegal este la piratería allá no hay piratería si hay no tan claro si hay como en todas partes solo que camuflajeada esta es la número 9 y es como que es a nivel general porque se refiere más que todo al nivel de detalle que existe este en todas las cosas que hacen ellos o sea por ejemplo cuando yo viajé en la aerolínea coreana ellos tienen un nivel de detalle en todos los sentidos o sea por lo menos las bolsitas que si tienen y sopo que si tienen una colita de caballo este que si tienen este los audífonos toallitas húmedas para pues para limpiarte el rostro tienen pantufla o sea es como ese tipo de detalle lo que me gusta cuando vas a un restaurante coreano ellos pues están pendientes pues de lo que tú vas a consumir de llevarte el agua de tenerte o sea allí pues las cosas nosotros fuimos a varios hoteles allá no son hoteles ah no son hoteles relativamente normales pero este en los baños había champú champú había condicionador a jabón líquido había crema dental había también los estuchitos donde vienen obvio vienen de esos hoteles donde vienen preservativos vienen afectadoras hay peines hay cepillo mira hay de todo en el hotel o sea no es como un hotel yo fui al aeropuerto y me tuve de París y me tuve que quedar una noche a dormir París o Francia no me acuerdo ando con esa cabeza más mala pero bueno fue uno de esos de esos aeropuertos entonces me tuve que quedar una noche a dormir allá en un hotel entonces yo me quedé así como que te das como cuenta de la diferencia de detalles que existen en Corea en los hoteles a este a otro otro país porque en ese hotel pues no había nada no había ni un pedacito de crema de jabón bueno de jabón creo que había uno de esos que ponen normales pero no había nada en cambio en esos hoteles de Corea ojo no en todos los hoteles porque si tu vas a pagar ponte 10 dólares por una habitación una cuestión o sea yo no creo que venga con eso pero si tu vas a pagar por encima de esos precios si vas a conseguir buenos hoteles pues donde vas a conseguir todos estos beneficios estas cosas entonces este ese nivel de detalle me encantó porque o sea me acuerdo una vez que nosotros viajamos y nos tocó quedarnos en un hotel y yo o sea no pensábamos quedarnos y yo no tenía no teníamos crema dental yo no traje cepillo yo no traje champú yo no traje secador no traje nada o sea yo andaba así como que por la vida aleluya entonces yo estaba preocupada yo decía bueno vamos a ir a una tienda de conveniencia para ver si compro porque en esas tiendas de conveniencia hay hasta ropa interior entonces a ver si compro una ropa interior a ver si compramos crema dental entonces cuando llegamos al hotel primero vimos que ya había champú había crema dental había todo eso entonces obvio cuando ya fuimos a la tienda de conveniencia solo compramos lo esencial pero ya vienen con todas esas cosas incluidas y wow ese esos niveles de detalles en todas esas cosas es maravilloso ah y las bocetas las tapas de las bocetas las tapas de las bocetas que son inteligentes o sea que cuando te ven ya ellas solas reaccionan y se abren a ti que tienen ese montón de botones allí uno para lavarte tu colita otro para echarle el erecito otro para lavarte tu parte frontal y también para echarle el erecito y todo eso cuando es invierno de paso esas tapas las puedes las puedes como hacer que se pongan como más calientitas sabes lo desagradable que es cuando tú vas al baño y te sientas y esa tapa está helada bueno con esas no pasa tú te sientas y esa tapa calientita ay que rico eso es una cosa que me encantó me encantó claro no están en todos los hoteles voy a ser sincera pero la mayoría de los que fui existen esas tapas de la aquí se le dice poseta que no sé como le dieran en su país hoy dios estoy congestionadísima ok la última hasta ahora que no me viene más ninguna este es la calidad de la atención al cliente o sea eso de verdad fue maravilloso yo es otro nivel porque es como que ellos saben lo valioso que es tratar bien a un cliente para que vuelva porque sabes que hay una cantidad de competencia y si lo tratas mal este pues este no va a volver entonces este en lo que se refiere a a restaurantes es muy pero muy buena son muy rápidos son muy rápidos para atender este y también en lo que se refiere a lo de servicios públicos en cuanto a por ejemplo si tú quieres solicitar una documentación al estado ya sea tu partida de nacimiento ya sea tu este residencia tu cuestión de residencia este como se me dice eso no me acuerdo ahorita o sea algo que dé constancia de que tú vives en Seúl ponte en un sector tal entonces yo necesité eso para abrir una cuenta en el banco este allá en Seúl entonces mi esposo pues se fue hasta el registro creo que era el registro no sé y él este solicitó o sea me mostró o sea llevó toda la documentación de que yo era su esposa no sé qué papi la carga familiar esto otro plebo y se la dieron eso fue así como que no tardó ni 30 minutos media hora menos creo y ya él venía con su papel pa 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 y ahí estaba y yo ahí rapidísimo nos fuimos al banco este nos fuimos al banco y abrimos la cuenta y ya listo ese día ya yo tenía cuenta en el banco pelada sin riar nada más que una tonterita pero ya tenía plata ya tenía cuenta bueno este ese tipo de atención al cliente a mí me pareció increíble o sea porque es es muy diferente a lo que yo he experimentado en otros en otros sitios entonces este por ejemplo tú llegas a un restaurante y si es verdad que hay muchos muchos clientes y pues a veces este a los meseros o sea les da no pueden atenderte al momento pero a veces por ejemplo aquí en Venezuela este que te atiendan así con una sonrisa que te digan que te sugieran esto mira a mí esa atención me encanta y de seguro voy a volver y voy a dejar obvio propina en Corea no es necesario dejar propina eso es una cosa que me encantó porque no te estás preocupando si gasto tanto el porcentaje de propina tanto entonces tengo que dejarle esto de propina que es lo que se hace aquí en mi país allá no allá no se deja propina porque ya esto se supone que está incluido en todo lo que tú estás consumiendo entonces es buenísimo porque no tienes que estar pasando por las propinas y de hecho si tú le dejas propina a ellos o le dejas dinero en la mesa ellos van a salir corriendo y te van a llamar y te van a dar el dinero oh señor o sea como que se le quedó esto una cosa así ahora si es un restaurante por ejemplo como mi esposo que era un amigo este el dueño y estaba otra persona sirviendo él lo que hacía era que el muchacho le decía tome se lo daba en la mano así para que él lo tuviera y no se lo regresara entonces esto es tuyo entonces él venía y así era que lo aceptaba pero si tú se lo dejabas así o algo por lo general no lo aceptan porque está mal visto allá pues no se da propina entonces bueno hasta ahora creo que esas son todas las cosas que me encantaron de Sebul de verdad que sé que hay muchas otras pero estas son como quien dice las principales las principales este entonces voy a dejar este video hasta aquí para que no se haga tan largo porque van a decir wow esta mujer se habla entonces espero que les haya entretenido les sirva de algo para esas personas que van a viajar a Corea algún día que sueñan con hacerlo pues ya saben todas estas cosas buenísimas que hay en Corea entonces de todas formas pasen a ver mis otros videos de cómo saludar a los coreanos cómo beber con coreanos cómo llevar esas etiquetas porque son muy importantes a la hora de ir a Corea entonces aunque seas extranjero igualito nunca está de más que te si te quieres integrar pues a la cultura coreana no solamente porque vas de vacaciones a disfrutar sino también porque quieres saber más de la cultura pues puedes muy bien aprender muchas cositas entonces yo te recomiendo que veas mis otros videos que los voy a estar dejando por ahí van a estar saliendo para que vayas y los veas si no los has visto y este también te recomiendo que me dejes muchos muchos likes muchas manitos arriba por favor este si te gustó el video lo compartas para que muchas otras personas sepan pues todas estas cosas buenas que hay en Corea del Sur específicamente en Seúl y ¿qué era lo otro? ¿se me fue el hilo? ah este no olviden suscribirse y tocar la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo videos y tú salgas corriendo a ver esos videos entonces chao hasta el próximo video no olviden suscribirse no olviden suscribirse